Hola, soy Santiago Botas de Redes y Sogas, en esta oportunidad mostrando la instalación de un cerco perimetral en un colegio en el Gran Buenos Aires, República Argentina. Se está colocando una red de pulitileno anudado, tiene rombos de 5 centímetros de lado. Esta red aguanta 250 kilos por metro cuadrado y 10 a 15 años a la intemperie. Normalmente 15 años, es una red realmente muy resistente y muy duradera. Quiero mostrarles detalles. Esta es la red, se colocó a partir del cerramiento de este metálico y en un muro debajo, todo esto le sobra nueva. Detrás de esto hay una cancha de fútbol 9 de pasto sintético, como les comentaba, en un colegio. Esta red se colocó hasta una altura de 6 metros para evitar que las pelotas salgan del predio del colegio. Para más información sobre tanto ventas como instalación de Redes y Sogas en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, ingrese a www.redesysogas.com.ar 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 www.redesysogas.com.ar